¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Raúl López, soy el concejal de urbanismo y vicepresidente de la Fundación Ciedes. Quería saludaros a todos, a los que iniciáis este curso de verano que año tras año la Fundación Ciedes va poniendo en valor y sobre todo con temas muy de vanguardia. Este año creo que hay una diferencia sustancial con otros años como ha sido la situación de confinamiento y de pandemia que estamos viviendo y estoy convencido de que todos hemos aprendido mucho de teletrabajo y de otras muchas cosas, de prioridades en la vida también. Quiero en primer lugar saludaros como decía y en segundo lugar daros la bienvenida a este curso que sin duda es un referente dentro de toda la ciudad de Málaga que se viene llevando a cabo y también en toda Andalucía. Tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero tiene que ver también por cómo se adaptan las circunstancias de nuestras ciudades a las nuevas planificaciones que tienen que ver con una mayor humanidad, con una mayor sensación de colectividad y sobre todo con una mayor energía y positividad a la hora de afrontar los nuevos retos del futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son sin duda un elemento prioritario para nuestra ciudad. Así incluso estamos intentando organizar una exposición internacional para el año 2027 que tendrá que ver con los ODS y cómo integrar en las ciudades los procesos de migraciones desde las áreas rurales. Convencido de que este curso cubrirá con vuestras expectativas y en el deseo de que lo disfrutéis y que nos veamos pronto, recibís todo un saludo muy afectuoso.